Música 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 ¡Vamos! 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 I, I go walk in the morning, don't get off in the night, I can't find no time to clear my mind Oh, I dream of a lazy day Sell them all of the careless ways for me to be a living I feel the shadows hanging over They wait and I come closer To come and take me away And I can feel my heart skip Every time that I slip I wanna run away I wanna run away I wanna run away ¡Gracias! 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 ¿Puedo ir a la vez? ¿Puedo ir a la vez más? ¿Puedo ir a la vez más? ¡Puedo ir a la vez más! ¡Puedo ir a la vez más! En realidad, se skie bien, ¿no? ¡No! ¡Puedo ir a la vez! ¡Ah la la! ¡Que brin de la vez! ¡Puedo ir a la vez! ¡Voyamos Mélanie! ¡Oh, oh! ¡Voyamos Mélanie!